El punto aquí es que vamos a tirar un panal de abejas, abejas, ¿qué tipo de abejas? Son avispas. No, son avispas porque no son africanas ni de las... Paso número uno, hacer tu varita mágica cuando te vas a tirar. Punto número dos, mirar el campo por el cual vas a correr, no va a ser que te caigas, que es aquel. Punto número tres, no usar perfume para que no te persigan. Y eliminar todo lo que está a la vista, en este caso una mata de plátano, que no sirve porque no da plátano. Y entonces le pegamos a la de tres, pero está muy chiquito para mí. ¡Chinga tu madre, joven! ¡Ya, joven! ¡Chingada, córrele! ¡Córrele de la chingada, córrele! ¡Híjole, no la tiré! ¡Estaba muy enana! ¡A su mami sí, córrele! ¡Ya, que no vuelan hasta acá! ¿Qué opinas de lo que pasó, Joquita? ¡Ay, qué fracasí! ¿Por qué se me regaló?